Ok, este es el video número 841 del curso de Python. Seguimos adelante con el desarrollo del proyecto de gestión de inventario utilizando el gestor de interfaces TechInter. Ok, voy a lanzar una vez más la aplicación, nos pregunta si deseamos cargar el inventario, respondemos que sí. Ya tenemos la ventana de vender, tengo que buscar la manera de ampliar el tamaño, que exista un tamaño mínimo, la de buscar es esta. Falta indicar que estos campos queden deshabilitados. Entonces, a ver, código 1, dice que no existe, código 2. Bueno, por ahora suponemos que esta vista, la de buscar, sirve. Partimos de ese supuesto. Haré que los campos queden deshabilitados. A ver, aquí al final, producto crear frame, esto que quede colapsado, vender, buscar. Listo. El campo nombre debe quedar deshabilitado. Escribamos aquí, el campo debe quedar deshabilitado. Hay que escribir esa expresión. La voy a copiar, aquí la pego y esto lo cambio por Entry Precio. Listo. Este es el de cantidad. Ok. Y escribamos aquí, deshabilitar el checkbox. Veamos a ver qué efecto tiene esto. Productos buscar. Observemos que el único campo habilitado es el de escribir el código. Los demás, nombre, precio, cantidad, quedan, digamos, deshabilitados de solo lectura. Igualmente, el checkbox. Ok. Entonces, realicemos un commit. Que diga aquí, deshabilita los campos en el formulario de búsqueda. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Productos cambiar disponibilidad. Veamos en la aplicación de PyQt cómo se comporta. A ver, por aquí la encontré. Productos cambiar disponibilidad. Vaya, se cerró. A ver, en qué carpeta estamos. Por qué no, Python, Python-m, inventario. Parece que ahora sí. Productos cambiar disponibilidad. Entonces, básicamente necesitamos un formulario en donde se escriba el código y va a quedar activa esta casilla. Cuando activa, quiero decir, no de solo lectura. Que el usuario pueda escribir algo ahí. Que pueda seleccionar o que se escriba. A ver, cómo lo puedo enunciar de una mejor manera. Mira, cuando encontremos un producto, se va a mostrar el estado actual de ese producto. Si está disponible para venta, esta casilla quedará habilitada. En caso contrario, se mostrará como no seleccionada o marcada. La ventana. Bien. Bien. A ver. 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 el tamaño mínimo de la ventana debe ser de digamos de 300 de ancho por 200 de alto el constructor por otra parte falta algo el constructor debe recibir dos parámetros uno es el máster 2 e inventario listo ahí va la zona o vaya realizar el login a ver aquí podemos pegar el enunciado se está generando la ventana listo yo creo que ahí ya aquí que creo inventario producto main loop esta está heredando de top level bueno lo que básicamente necesitamos es esta clase que sería pegar hasta aquí copiar hasta aquí regresamos a visual studio code ocultemos el panel de abajo y a ver quiero cambiar algo voy a buscar un color blanco solarize dark quiero hacer ese cambio ahora dónde están los demás temas default si voy a dejar este listo entonces colapsemos todo esto pegamos aquí ok efectuemos un commit que diga bueno esto lo vamos a llamar cambiar disponibilidad indiquemos ventana ventana inicial para cambiar el estado de un producto revisemos a ver está el título el min size el min size este min size debe ser un método heredado de top level inventario tan entry este es el check y el botón buscar entonces primero va el el label luego el campo luego el botón y luego el checkbox en ese orden buscar producto debe ser de esta manera muy parecido a lo que realizamos en búsqueda de producto aquí en producto buscar frame vale entonces lo que es la inicialización de la interfaz todo esto lo dejaremos en un método que se llame inicializar guy un método de instancia ahí podemos pegar un commit que indique método para inicializar la guy ok estos comentarios los quitamos este es el checkbox por ahora lo que podemos hacer bueno quitemos terminamos de eliminar esos comentarios por lo menos en inicializar guy este título y el min size también vendrían de ahí faltas el punto master master ok nos falta invocar inicializar guy bien y aquí pego el lo que es el título y también la instrucción que permite cambiar el tamaño de la pantalla bien un segundo a ver a ver a ver a ver a ver tan 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 tendríamos pendiente esos dos comits escribe escribir aquí organización de la interfaz puede quedar así podríamos desde ventana principal cuando se presione el botón de cambiar disponibilidad aquí digamos command sea el punto vaya cambiar disponibilidad producto creemos ese método por aquí puede ser después de buscar entonces que se cree un objeto de la clase producto cambiar disponibilidad frame ejecutemos la aplicación a ver qué tal se ve entonces productos cambiar disponibilidad y aparece este diálogo bien habría que mejorar un poco la interfaz para que ocupe más ancho o dejar el tamaño fijo vale entonces a ver evento otro commit evento para mostrar la ventana de cambiar disponibilidad de producto bien listo entonces nosotros tenemos el código ya en el proyecto anterior donde se realiza esa tarea aquí en el main cambiar es este entonces cuando se presiona el checkbox bueno este busca el producto si no existe entonces nuestro mensaje y luego el checkbox queda set enable set check set enable true ah bueno que se habilita el campo y luego se coloca el estado actual del producto con esto podemos cambiar el estado cambiaremos el estado del producto el que está almacenado en el inventario es relativamente fácil regresemos al main aquí en class producto cambiar disponibilidad frame entonces este es el entry validate command register ah seguramente esto es para admitir números enteros por aquí está el botón buscar producto podríamos apoyarnos en el de producto buscar entonces básicamente copiamos esto tan 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 reemplazo por esto ok y luego vendría eh habilitamos el campo bueno aquí habría que preguntar si no hay producto mostramos un mensaje el producto no existe verdad pero si existe entonces cambiamos el estado del checkbox y acá vamos a decir que el nuevo estado va a depender si el producto está disponible ok ok quiero mirar algo state tan 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 vale ese sería el de buscar este es el de validación del integer y faltaría el el comando el evento que responde ah bueno lo dejamos deshabilitado escribamos acá evento para uno evento para responder al cambio del checkbox así cuando se le haga clic clic principal eh utilizaremos esta este método que no existe antes de crearlo efectuemos un comment búsqueda eh búsqueda de producto en el formulario de cambio de disponibilidad creemos esa función a ver con que nos ayuda aquí copilot entonces busca el producto ya está cambiar estado pero esta función creo que no existe en inventario a ver cambiar estado sí, sí existe sí existe en este estado tatatán este no no mostraremos una alerta que quede así esencialmente evento evento para cambiar el estado del producto de un producto listo yo creo que podríamos dejar hasta este punto voy a subir los cambios al repositorio control p y dejamos hasta aquí muy bien